Muy buenas compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo y como veis en el título voy a enseñaros los productos que estoy utilizando yo para la muda de los jilgueros los tengo aquí y ahora ya pasaremos a explicaros he cogido al macho para que veáis una parte de que... mirad como me muerde que hace daño bastante quiero que le veáis los cañones del madroño con la fuerza que le están saliendo fijaros y aprieta, que madre mía y ahora vamos a decir la palabrilla la cabeza como veis ya le está empezando a salir me ha encantado verle los cañones del madroño la vamos a soltar me he cagado en la hostia la bien como me ha puesto el día bueno, ahí está quería que lo soltara y vamos a pasar a explicar los productos que estoy utilizando yo para la muda es que no se ve en toque, está aquí este también este, este y este no lo estoy utilizando pero lo he traído para decir ahora la comparación a ver, empezando si vamos a empezar por aquí por el choque vitamínico y el mutaví a ver, yo a los canarios todos los años le he estado echando su choque pero porque son pájaros yo he comprado esto porque por decir así me he acojonado y muchas veces pasa que donde más interés tenemos en un pájaro ese pájaro la muda flaquee y se muere así que digo mira, me voy a curar en salud no sé si lo hicieron me voy a curar en salud y voy a comprar esto a ver si da resultado y he leído buenas indicaciones en internet buenas opiniones así que me he decidido probarlo y la verdad que ya veis fijaros como tiene los cañones del madroño viene en polvo en un mutaví porque no sabía yo como venía para que lo veáis yo es que no vi en ningún lado como era porque en algunas páginas ponía pienso polvillo esa es la cuchara que trae la cazoletilla para un gramo pues eso la verdad que a mí me está dando bastante buen resultado y cuando lo compré me puse a leer esto y al principio digo la hostia que me han timado que tiene la misma composición que este fijaros AD3KB1 AD3KB1 viene todo igual nada más que luego al rato me di cuenta que aquí viene otra tira así que tiene mucha más vitamina E4, E5 zinc, iones, selenium todo esto no lo tiene el choque vitamínico normal por así decirlo así que me ha gustado bastante a partir de ahora los canales también se los echaré bueno a estos ya no porque ya los tengo mudados pero a los canales de la temporada siguiente porque con estos compré yo donde lo pone 200 gramos y ya ves tú tengo que hacer un par de mudas así que nada esto lo que estoy utilizando yo para los mayos es esto el mutavit el choque vitamínico no se lo estoy dando el choque vitamínico no se lo estoy dando pero estoy dando el mutavit era para compararlo luego le estoy echando en la pasta de cría que se la estoy haciendo yo el protector hepático por si las moscas por si el mutavit le daña o algo porque no son pájaros para descuidarnos el muchacho que se los compré me recomendó otro protector hepático que era de venta en farmacias pero no había bueno no había la farmacia donde yo he ido no me han dicho que no tiene que ya no lo han dejado de fabricar a ver si puedo abrir esto o no que lo veáis la verdad yo no sabía como era esto huele a polvos de piensos de granja el protector hepático se lo he hecho con la pasta aquí viene la composición y el modo de empleo aquí está por si lo queréis se lo hago con la pasta y la pasta que la estoy haciendo con esta y con esta esta es la rollo y disoles que dije que la probé y me gustó y se la estoy mezclando con la indígena que esta la compré yo para la temporada esta de 2018 cuando estaba criando los párbaros que se murieron y dije bueno mira voy a coger un kilillo por si acaso suena la flauta y me salen los pichones pero se me murieron bueno y la tenía ahí y dije bueno pues vamos a aprovecharla y a donde está que leí yo que también era para las mudas aquí no por aquí ponía que era para la muda bueno os fiáis que no lo encuentro ahora ahí ponía que era para cri y para mudas así que me voy a enseñar fijaros parece parece como un alfiste o pienso y esta se la estoy mezclando con su protector hepático y con la rollo y disoles y le queda así así se queda la pasta hecha vamos a echarle eso ahí la verdad que la tengo puesta las pastas en los comederos aquí también aquí también porque sobre todo los jilgueros la tiraban pero mansalva así se la ponía en la pastilla ahí está y ya me queda producto para la cocidiosis y el producto el probiótico perdón que a ver si me corregís o si es esto en donde yo lo he comprado ponía que era para regenerar la flora intestinal así que me lo he comprado por si acaso tengo que utilizar el bico que no es agua lo que lo veáis que se queda pegado ahí ¿veis? me he comprado el bico para la cocidiosis me han recomendado utilizarlo por si se me pone mal el pájaro y de preventivo yo la verdad que de preventivo por ahora no lo voy a utilizar yo voy revisando las cacas día sí día no que limpio día que reviso cacacas y por ahora no me está haciendo falta y lo tengo ahí que me preguntaréis que no viene en un tarro original de compra esto es de una orina de una veterinaria si tenéis este producto no se comercializa no sé si no lo sabéis y si tenéis un veterinario de confianza o alguien que lo pueda conseguir porque en tienda normalmente ya no se puede conseguir y eso este es el producto que no lo he utilizado todavía y para regenerar la flora intestinal que tampoco si alguien lo ha utilizado que me lo diga pero todavía yo pienso que es para utilizar bico y cuando pase después del periodo de utilización del bico para utilizar el probiótico para regenerar la flora intestinal y ya estaría si ya estaría bueno la mixtura lo que les tengo puesto es prácticamente limpia porque se comen primero la perilla y el negrillo y así que ahora le toca aguantarle por lo menos una semana casi hasta que se coman todo al piste para que no tengamos problemas de que solo comen grasa semillas de grasa así que nada estos son esta es la calvilla está más fea la pobre a ver si empieza a arrancar como el macho y se ponen guapos así que nada compañeros estos son los productos que estoy utilizando yo para ellos ahí veis ese es el color del que se pone el mutabí los bichejos aquí están sigo buscando una hembra para ella y nada compañeros estos son los productos así que nada cortamos aquí el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos y nos vemos en el próximo vídeo